Dicen que las flores No se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo Que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte, besarte Andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Qué bendición Dicen que las palmas aplaudían Al oír tus pasos Tus pasos, cariño Que los ríos salen de su cauce Al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo Que no había visto luna llena Más bella que mi bendición Tenerte, besarte Besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Qué bendición Cuando me hablas Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos El falsete, el falsete de un te quiero Venerte, besarte Besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mi cielo Mirarte, mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Qué bendición Qué bendición Qué bendición Yo te quiero al oído